Bueno, este es el punto de inicio para este proyecto que justamente busca revalorizar el EPRE y la historia de la energía a través de abrir justamente las puertas de este edificio emblemático, como decía el secretario, que es parte del patrimonio de todos los mendocinos y que justamente, esta anécdota que contaba de que entré una vez cuando era chico y no entré nunca más, bueno, la idea es abrir las puertas del predio para abrir también los conocimientos y la documentación y los archivos y la riqueza que tiene el EPRE relacionado a la energía y abrir las puertas a que los mendocinos se sientan parte del predio y de la historia de la energía que está tan vinculada y tan relacionada con el desarrollo que ha tenido históricamente la provincia y que es justamente uno de los puntos fuertes que nos van a llevar a un desarrollo futuro. Estamos trabajando, bueno, este convenio, uno de los puntos esenciales es justamente la colaboración, el puntapié inicial para la colaboración en cuanto al anteproyecto y antes de fin de año estaríamos licitando la obra ya de lo que va a ser la refuncionalización, hay que hacer un trabajo importante que en eso agradecemos también a la gente del CONICET que nos está dando una mano muy importante en revalorizar todo lo que es patrimonio documental de todos los archivos, planimetrías, libros, de lo que va a ser luego la biblioteca y empezar a hacer el trabajo de digitalización y documentación para las salas audiovisuales en las que justamente esperamos recibir a toda la comunidad educativa y brindarle estos conocimientos que tiene el ENTE. ¡Gracias!